Daniel, cuéntanos cómo nace esta iniciativa. Hombre, pues llevamos cuatro años trabajando con el tema del cultivo de aguacate y la idea es darle un valor agregado al producto porque siempre estamos acostumbrados a vender la materia prima y no le damos valor agregado a nuestro trabajo. Todo el restaurante gira alrededor del aguacate. Todo plato lleva salsa de aguacate, hamburguesas, todo. Todo lo que se saca acá lleva aguacate. ¿Más o menos en cuánto tiempo aproximadamente se demora en cultivar el aguacate? Este cultivo tiene cuatro años, ya inició producción el año pasado. La idea es una duración de unos 25 o 30 años, un cultivo a largo plazo. En Casanare ya hay unas 300 hectáreas más o menos, entre Monterrey, Sabana Larga y Tauramena. ¿Cuánto lleva ya el negocio acá instalado? Realmente estamos recientes, queremos destacar los paisajes, el atractivo turístico de Tauramena. Llevamos siete meses nada más. ¿Cuál es la proyección de él? No, la idea es que seamos referentes a nivel casanare y nacional. ¿Se habla también de exportación? Este aguacate, por la calidad del aguacate, o sea, por la forma, no sirve para exportación porque es muy delicado. Dura muy poco el madurarse. El que se exporta es el aguacate haz. Este es Lorena. Por último, ¿cuál es la invitación que le hace a todos los casanareños, todos los turistas, para que se acerquen acá? ¿Dónde están ubicados ustedes? Nosotros estamos ubicados en la vereda Bicinaca, vía balcones del Cacique. Estamos a 10 kilómetros del casco urbano. Creería que en dos o tres meses ya tenemos huellas para que cualquier vehículo llegue al lugar y pueda conocernos, disfrutar y empaparse más de todo el tema del aguacate. Y que pueda disfrutar del lugar.